Ana, Lucho, nuevamente es verano y hay peleas, conflictos, Ministerio de Bienes Nacionales por el acceso a la playa. Esta vez ocurrió en el lago Colico, en el sector de Cunco, y estamos viendo ahí en imagen, una imagen bien impactante de una reja que estaba ahí para impedir el acceso libre a las playas que son de todos, Luchito. Mira, ayer estuve viendo bastante los videos de esta situación en Colico. Por un lado, la gente que llegó hasta la playa lo que dice es de que les cortaron el camino y que además hay una reja que está instalada en un lugar donde no debe estar instalado. ¿Qué es lo que dicen en estos videos? Las familias que instalaron esta reja y que tienen esos terrenos ahí, dicen que siempre ellos han dejado el camino de servidumbre, pero que la reja está bien. Veamos la nota a continuación del Departamento de Prensa de Televisión que muestra las dos partes a la vuelta de lo analizado. Pero ¿sabes qué? Te propongo otra cosa, Luchito. Para que nosotros nos hagamos una idea, yo voy a acercarme, por eso me moví. Vamos viendo los videos para que tengamos una idea de lo que pasó, ¿ya? Vamos viéndolos, vamos revisándolos con auto. Aquí estamos. Aquí seguimos. Todo este cerco se va abajo. No va a represionar. Vamos. Cuidado, mami, que hay que caer para acá. Ya. Ya. Cabrón. No se me gaste y sacan tu... Ya. 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 Ya lindo. Ahí tienen... Ahí está, libre acceso. Ya. Ya. Ah, ventana. кабán, ¡No, no, no! ¡No, no, no! Mira, yo no soy el Tucson Yo soy un rúdico de chéa para que ustedes sepan ¡La bruta! ¡No tenemos nada que ver con ellos! ¡Vamos! 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 ¡P coral! ¡De la que olhem! ¡No me has recogido en la calle! ¡Sale, maya! ¡Cuidado que me agarra! ¡Cuidado que me agarra! ¡Cuidado que me agarra! ¡Cuidado que me agarra! ¡Vamos! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos? Estamos todos... ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la manera de funcionar las cosas. Es la manera de funcionar las cosas. Mira, hagamos una cosa. Hagamos una cosa. Muéchame todos los papeles tuyos. Que digan que esto todo es por legal. Te la compraron, te aprovecharon de la gente. ¿Para qué vendió? ¿Para qué vendió? ¿Para qué vendió? Ese ya es problema tuyo, no me. Oye, te aprovecharon de la gente. No tenía educación, te aprovecharon de ella. No hay que ver aquí. Ahí está la playa, pueden usarla. ¿Y cuántos me roban? La casa, no la roban. Puchen la playa. Esa rica está muy allá, llama a Carabineros y la corremos. Ay, la vaya a correr, está a correr porque nosotros la vamos a sacar. La voy a correr. Nosotros la vamos a sacar. Si tú vendiste tu problema. No, yo no vendío nada. ¿Tú crees que yo me la hacía tan guapo a venderte así? ¿A ti? ¿Para vender a gente como tú? ¿Qué está diciendo? Nunca, nunca, nunca. Eran guionados. Porque jamás me vieron a ver vendido con su gente como usted. A ver, acá, bueno, todos sabemos que el acceso a las playas debe ser libre, en el sentido, no libre propiamente tal, pero todos los propietarios que tienen acceso a las costas tienen que facilitar un camino, una servidumbre, de alguna manera, para que se pueda... A la playa. En este caso, yo creo que la reja quizás es una provocación. El argumento que tienen los dueños del sitio es que había un camino de servidumbre. Lo que pasa es que eso no entra mucho en la discusión. Yo no sé si las personas no lo conocían o si efectivamente esta reja había sido puesta hace poco tiempo y, por lo tanto, los vecinos fueron los que reaccionaron. Solamente decir que ojalá que las cosas no se resolvieran así. Ojalá que las cosas se resolvieran con la voluntad de las partes. Mira, son dos temas. Uno es el camino de servidumbre. ¿Qué es lo que dicen los dueños de estos terrenos? Dicen de que el camino de servidumbre siempre ha estado y que se puede llegar a la playa. ¿Qué es lo que dice la gente? Dicen de que el camino está en pésimo estado, que las mismas familias han entorpecido ese camino y que por eso no puede llegar cualquiera. Hay una parte de un video, una discusión, que una de las personas que llegó a la playa le dice a las familias, le dice, oye, yo tengo una abuelita en silla de ruedas, ¿cómo va a andar por ese lugar? Y hay otras imágenes donde se ve que llegaron personas con distintos elementos y herramientas para poder arreglar un poco este camino y que pudiera ser transitable. Ese es uno de los temas. Y el segundo tema es el de la reja. La reja, los dueños de los sitios, dicen de que es la que hace colindar su, que hace ser un perímetro de sus terrenos. ¿Qué es lo que le dice la gente? Que esa reja está mal instalada porque está todavía en la orilla, en sector que es playa, y que esa reja debería estar más adentro si es que está instalada. Entonces, ahí es donde están las dos discrepancias por ese tema. Hay un tema, aquí me aclaran para decir, la ley dice que debe haber libre acceso a la playa. Es decir, que el propietario de un terreno debe establecer un libre acceso a la playa, pero él elige y el fondo no se puede pasar por la mitad del sitio si es que en este caso el camino está en malas condiciones. Pero en el fondo, el derecho de todos los ciudadanos de acceso a la playa tampoco implica que libremente se acceda a un sitio particular sin que se provea del camino de servidumbre. No, pero es que para eso se establece el camino de servidumbre, Monse. Por eso, la obligación es tener el camino de servidumbre. Y el camino de servidumbre tiene que estar, claro, tiene que estar delimitado. Claro, y no escondido, como pasa muchas veces que es inaccesible y uno no tiene idea de dónde está el camino de servidumbre. A ver, y yo creo que lo de la reja, tienen razón los vecinos ahí, la reja está muy cerca de la marea más alta, que son los 30 metros, ¿no? Vamos a ver qué dicen los vecinos, a ver las razones que esgrimieron cada uno. Nosotros queremos determinar que nos dejen tranquilos veranear. Queremos que el camino nos dejen libre, como siempre tenía que haber sido de un principio. Tratamos de entrar en otra entrada que está más allá, más arriba, pero no sé cómo es que se llama. Y ahí nos lo echaron para afuera. Dijeron que no podíamos entrar para acá, que era más para acá la entrada, así que lo venimos acá. Claro, al parecer aquí habría habido también un cambio respecto al estado en el cual estaba el camino. Habrían sido personas que durante otros veranos sí habían podido acceder y que ahora debido al mal estado del camino no pudieron. Por eso uno dice, aquí hay que tener la voluntad también como dueño y propietario respecto a que esto se cumpla y a no entorpecer la entrada de quienes quieren acceder a la playa. Claro, y finalmente dejar ese camino. Hace poco Julio Sánchez del Departamento de Prensa hizo una nota en el Lago Rapel, donde en el Lago Rapel se han instalado una serie de muelles y estructuras que directamente está la casa y el lago. Eso no se puede hacer, porque tiene que estar este tema de la ribera del lago, la marea más alta, la marea más baja, y tiene que haber una extensión para que se pueda utilizar el lago de manera pública. Los lagos y los ríos son bienes nacionales de uso público. Las riberas, perdón, porque el agua sabemos que sí, pero se puede concesionar. Pero en el caso de las riberas de lagos y de ríos son bienes nacionales de uso público y para eso se establece este tramo que tiene que ser respetado por los propietarios quienes tienen acceso a los lagos. Entonces, ahí el tema de las riberas seremías por parte del Ministerio de Bienes Nacionales. Mira, en el caso de los muelles hay otra discusión, Lucho, que tiene que ver con que todos los muelles de casas que no tienen playa, podríamos decirlo, que son en muchos lagos de la zona central, Bichuquén, el sur, y yo no lo sabía, requieren de un permiso, requieren de un permiso especial. De la capitanía de puertos, si mal no recuerdo. De las capitanías de puertos. Para la construcción, no para la instalación, está permitido, pero requieren de este permiso. Y eso es un tema que recién está saliendo a la luz, donde efectivamente quienes tienen muelles, es decir, el porcentaje mayor no tienen estos permisos. De hecho, yo creo que, no sé si ni un porcentaje o nada, porque era algo que está recién empezando a ser un tema para poder regularizar justamente esas construcciones. Yo no sé, y ahí tengo la duda legal, si es que tú obtienes ese permiso, tu muelle también es considerado playa, por lo tanto debe ser de uso público o no. Estoy hablando de los lugares donde no hay costa, donde es un pastizal en el fondo y el lago. No sé si eso se considera playa, no sé si eso se considera... Entonces hay que ver un poco el detalle, pero lo que sí, todas las personas que poseen muelles deben regularizar esto y pedir permiso a la institución respectiva, Lucho. Claro, y en el caso del lago Colico, que si bien acá no estaba este tema del muelle, pero sí estaba el tema de la playa, también aparecieron ayer, lo estuve viendo en redes sociales, varias críticas de comunidades mapuches que consideran que el lago Colico tiene para ellos un significado bastante importante dentro de su cultura. Entonces que ellos no puedan llegar a este lago... Ayer también se veía mucha bandera mapuche entre la gente que estaba ahí en la playa. De hecho, una trutruca ahí suena. Pasa a ser muy complicado. Se ve en la imagen y suena la trutruca. Claro, y pasa a ser muy complicado para ellos no poder tener acceso a un lugar que es importante para ellos, para sus antepasados, para todos ellos. Entonces, esa situación también va generando la molestia y que si lo tomamos con el antecedente del año antepasado, si mal no recuerdo, que claramente va sumando que en distintos lagos se esté haciendo esto de playas privadas donde se le niega el acceso a la gente. Así es, un tema controversial que especialmente aparece durante los veranos. 9 con 8 minutos y nos vamos a otro tema. Este se llama el Watipoti. ¿Quién es el Watipoti? Un conocido narcotraficante. Y los cordones sanitarios hoy día no están solamente cumpliendo una función sanitaria, sino que a propósito de esto...